Música Integrado a la selección de México Héctor Aldair Rivera Calderón con tres defensas exitosas al título como monarca de la asociación sigue su intensa preparación para tomar parte en el campeonato mundial de Muay Thai a celebrarse en Bangkok, Tailandia La preparación apenas estamos en eso ya que es hasta el otro año, hasta marzo pero es un evento muy grande entonces tenemos que ir muy bien preparados más que vamos a ir representando a México y es por eso que estamos aquí Esta es la tercera ocasión que el peleador jalapeño es convocado para integrarse al equipo tricolor para defender los colores de Jalapa, Veracruz y México en la justa del orbe Sí, pues sí es un compromiso grande pero para eso todavía tenemos tiempo para prepararnos bien para echarle ganas y para venirnos con el orbe Rivera Alvarado se inició en la práctica del Muay Thai a los 14 años ahora cuenta con 22, señaló que su fuerte es el boxeo para mantener a distancia a sus rivales y afina otros aspectos para trascender en el evento mundial que tendrá lugar del 8 al 15 de marzo del 2020 en Tailandia Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Basile ¡Gracias! 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 ¡Gracias!